Actualizamos noticias, a esta hora se registra un importante accidente en el Tecal de Bacamonte, estudiantes heridos. Fabio Caballero está con nosotros, Fabio, cuéntanos. Vamos en directo a llevarles las imágenes de este siniestro vial que ha ocurrido en el área del Tecal, esto es en provincia de Panamá Oeste. Estamos observando a los heridos, lo que ha sucedido preliminarmente es que dos autobuses han colisionado de frente. La mayoría de los pasajeros que iban a bordo de los autobuses son estudiantes que en este momento ya están recibiendo atención médica por parte de bomberos y también paramédicos que han llegado al sitio para brindar la asistencia a los heridos. Se reporta hasta el momento y preliminarmente cerca de 15 heridos y estamos observando en este momento la fuerte colisión que por lo que se ve en este punto pudo haber sido de frente entre ambos autobuses aquí muy cerca de la entrada de Ciudad Esperanza. Ya los heridos están recibiendo algo de atención, hemos visto también a cómo los estudiantes en este momento están un poco sorprendidos por lo que ha ocurrido en el área. Ya la Policía Nacional también está en sitio brindando un poco la asistencia, igual también los paramédicos. Lo que sí podemos relatar es que esto ha pasado hace muy poco, hace aproximadamente 20 minutos ha ocurrido este siniestro vial aquí en el área del Tecal, muy cerca de la entrada de Ciudad de Esperanza. Vecinos en el área conmocionados por lo que ha sucedido, pero también tratando de que a sus familiares y también a los estudiantes se les pueda brindar esta asistencia médica a los heridos que han resultado por este accidente. Más adelante les vamos a tener más información de lo que está ocurriendo en esta parte del oeste. Por lo pronto voy a regresar a Estudios. Bien, ahí están las imágenes. Reiteramos este accidente que se ha reportado hace pocos minutos en el área del Tecal. Justamente desde ayer TVN Noticias ha estado haciendo énfasis en poder difundir información que nos permita a nosotros hacer esos llamados a atención que se requieren para poder disminuir el número de accidentes que se están reportando justamente en este sector allá en la provincia de Panamá Oeste. Llegan los bomberos y bueno, la atención de emergencias para poder auxiliar a los estudiantes sobre todo que se han visto afectados con este accidente. 7.41 minutos.